Hola a todos, soy Raquel y os traigo un vídeo con Salseo del Bueno. Esta última semana, como todos sabemos, han sido los carnavales y los disfraces que más hemos podido ver por las calles, sin duda han sido los disfraces de Shakira en esa sesión con Bizarrap 53 o disfraces de Piqué con Clara Chía. En Colombia prácticamente todo el mundo iba disfrazado de alguno de ellos, aunque casi la mayoría ha elegido ir de Shakira, evidentemente. Al igual que las carrozas de esos disfraces. Pero lo que nadie podía imaginar es que un antiguo jugador del FC Barcelona y excompañero de Piqué se riera también de él y se disfrazara de él. Este antiguo amigo, entre comillas, de Piqué es Paco Sedano. Ha sido uno de los jugadores más carismáticos del Barcelona y el mejor portero de la historia del club. Fue capitán del equipo y un as en la portería. Desde que decidió retirarse vive en Madrid, pero siempre alardea del amor que tenía y sigue teniendo por su antiguo equipo. Pero la semana pasada nos sorprendía a todos colgando en sus redes sociales una imagen junto a su mujer Silvia Aicea, algo que suele ser bastante habitual, pero esta vez era para hacernos partícipes de su disfraz de carnaval, riéndose así de su antiguo compañero, ya que, como podéis ver, él iba disfrazado de Gerard Piqué y su mujer de la ex de Piqué, Shakira. No sé qué le parecerá a Piqué esta burla, de alguien que posiblemente consideraba su amigo. A mí me parece un disfraz muy bien logrado y divertido al mismo tiempo. No sé a vosotros qué os parece. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece bien? ¿Parece una burla hacia Piqué? No sé si tendrá contestación. Vosotros me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios que os parece este divertido disfraz. Si os gusta el vídeo, dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo.